9 de la mañana, 4 minutos, abrimos la primera entrevista de la jornada. Casi 800 mil personas podrán regularizar su situación crediticia con este nuevo programa voluntario de reestructuración de deudas que fue acordado entre bancos y administradores de créditos. ¿Quiénes están comprendidos en este grupo? ¿Quiénes pueden acceder? Bueno, todo tema es que vamos a conversar con Bárbara Mainzer, quien es la presidenta, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias, buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, ¿qué diagnóstico de situación había que generó que les presentaran este plan? A ver, el tema del endeudamiento es un tema que preocupa, preocupa hace mucho tiempo, preocupa al sistema político, a las empresas y a la gente, ¿no? Y lo que, y por qué ahora, a ver, el diagnóstico es claro, a nivel macroeconómico en Uruguay no hay un problema de sobreendeudamiento. Cuando uno mira todos los ratios de deuda como porcentaje del producto, es el más bajo, es de los más bajos del mundo y el más bajo de toda América Latina, excluyendo Argentina y Venezuela. Entonces, a nivel agregado no hay un problema, pero sí hay muchas personas y muchas familias sobreendeudadas y de quién estamos hablando acá, de personas que de buena fe tomaron un crédito y por un evento inesperado, una pandemia, una enfermedad, una pérdida de trabajo, no pueden hacer frente a sus deudas. Y para estas personas es. ¿Y por qué logramos esto ahora? Porque se ve una cosa muy especial y es, pudimos coordinar entre prácticamente todo el sistema financiero con el apoyo, la coordinación del Banco Central del Uruguay y el Ministerio de Economía para traer una solución justamente a la población más vulnerable. ¿Incidió la iniciativa, bueno, que viene promocionando Cabildo Abierto, justamente de reestructuración de deudas, la llamada deuda justa? No es la única iniciativa que hay y si uno mira históricamente, siempre hay iniciativas. A ver, recuerda en el 2008 cuando se hizo la ley de usura y así nosotros trabajamos completamente por fuera del ruido político y buscamos una solución que realmente atienda a la población vulnerable, que respete el orden jurídico y que no afecte los balances de las instituciones. Porque resolver un problema de crédito hoy, para que no haya crédito mañana o que la gente no pueda recibir crédito, no es una solución. Y cuando uno mira, hablando de eso, este tema que pasa en Uruguay con sobreendeudamiento de personas y familias es muy común. Miren otros países de la región. ¿Dónde no pasa esto? Por ejemplo, en países donde hay tope de tasa. ¿Por qué? Porque desplazas a la población al mercado informal. En el mercado formal no tenés mucha deuda y están todos mercedos los prestamistas. ¿Por qué están los famosos gota a gota colombianos? Porque ahí se hicieron iniciativas legislativas que hicieron un descalabro. Ahora, yo me miraba un poco los antecedentes y medidas que han tomado las instituciones financieras y no recuerdo un registro como este. No. Bueno, justamente, ¿por qué entonces ahora esta medida y por qué tan abarcativa? A ver, porque logramos una cosa muy difícil y muy importante, que es la coordinación entre todas las instituciones. Pero además, porque estamos trabajando por una cosa muy importante y es que la gente no reincida. Porque hacer esto ahora para en cinco años estar en el mismo lugar, esa no es la idea. ¿Y cómo se aseguran una no reincidencia? Hay varias medidas que se van a tomar. Hoy el anuncio es este y bien claro a la población para que lo aprovechen y sepan qué hacer. Pero, por ejemplo, el Banco Central anunció que está trabajando en una nueva campaña de educación financiera, que lo vienen haciendo hace mucho, porque a ver, ¿cuál es el origen del problema? Son básicamente dos. Una, la fragilidad laboral. Personas que tienen empleos con ingresos menguados o ingresos inestables. Eso es una, claramente. Y la otra es la falta de educación financiera. Entonces, acá hay que trabajar en educación financiera muy fuerte y también en difusión e información, tanto a la población como tener también información de quien toma el crédito. Entonces, en eso se está trabajando muy fuerte como para que esto realmente ayude a personas ahora y sea una solución permanente para muchas personas. Me imagino que mucha gente en su casa que está atravesando por la cantidad de personas que abarcan, unas 800 mil o más, ¿quiénes están comprendidos dentro de este sistema que se va a empezar a aplicar a partir de esta jornada? ¿Quiénes son? ¿Qué tipos de deudas tienen? ¿Cómo va a seguir el trámite? ¿Ya es automático? ¿Se puede explicar un poco más eso? Tal vez a esa persona que tiene una deuda con un banco, con una casa financiera. Primero que nada, se acaba de abrir la página web soluciondeuda.com.ui y ese es el único mecanismo para ingresar y reestructurar en estas condiciones. Así que ya pueden ir entrando. Es una página tremendamente sencilla. Lo buscamos hacer amigable, simple. Ponen su cédula de identidad, su número de teléfono y aviven todas las deudas que entran dentro de este plan. Entonces, ¿para quiénes son? Para aquellas personas que estaban en categoría 5, que es la categoría con mayor mora en la central de riesgo del Central. Tengo que tener deudas, ¿de cuándo para generar eso? Antiguas, anteriores al 2022. Bien. Porque esto también se asocia a la pandemia. No es que hoy yo tenga una deuda con una casa de tres meses y yo no estoy comprendida, por ejemplo. No, exacto. Son deudas antiguas, ¿sí? O sea, que estuvieran en esta categoría a fin de la pandemia, en abril del 22, y también a fin de mayo del 24. Y acá, básicamente, hay dos grandes categorías. Uno, las deudas menores a 5 mil pesos, esas deudas se eliminan. O sea, cuando entren a la página, quienes estén en esa situación van a ver, empresa de identidad financiera A, su deuda ha sido eliminada. A fin de mes va a salir de todos los registros del clearing y de la central de riesgos. Ahora, esos 5 mil pesos, ¿son 5 mil pesos que yo pedí de préstamo? Eso es muy importante. ¿O es lo que adeudo? Vamos a un ejemplo concreto. Perfecto. Hace 12 años tomó un crédito de, vamos a ver un ejemplo redondo, 10 mil pesos. En esos 12 años de no pagar nada, suman multas, recargos, intereses, moras. Pónganle que esa deuda pasó a ser de, no sé, 30 a 50 mil pesos. Lo que se refinancia son los 10 mil pesos originales, sin ajuste por inflación, mora, recargos, intereses. Y además, se va a refinanciar en cuotas sin intereses, ni multas, ni recargos, ni ajuste de ningún tipo. O sea, la persona sigue debiendo 10 mil pesos porque le eliminan todos los recargos y moras. Todo. 10 mil pesos de ese entonces, porque hubo inflación. Convengamos que 10 mil pesos de entonces, al día de hoy ajustado por inflación, es mucho más nada. O sea, realmente se está buscando... Esa tiene que pagar en cuotas. Eso es lo que se paga en cuotas. Entonces, a quienes deben, entre 5 mil y 100 mil por institución. Porque en el ejemplo de la condonación de deuda, lo que en las casas se llama remisión. Si una persona tiene deuda en cuatro instituciones, 3 mil pesos en cada institución, se le eliminan cada uno de los 3 mil pesos. En total son 12 mil pesos. Esto opera por institución. Entonces, yendo al caso de quienes tienen una deuda entre 5 mil y 100 mil pesos, van a poder financiarlo hasta en 36 cuotas. Si la deuda es de 6 mil pesos, no va a financiar en 36 cuotas. Va a poder optar, creo que entre una, dos y tres cuotas. Si son 20 mil pesos, tres, seis y doce. Ahora, si son más de 75 mil, no recuerdo de memoria, pero iba a tener la posibilidad de 18, 24 y 36 meses. Y pueden elegir de esas opciones y siempre se puede tomar una deuda, perdón, un número de cuotas menor. Si quiero pagar en una cuota, puedo. ¿Y qué tiene que hacer el deudor? Después ingresa a la página y después qué hace. Muy importante eso. Cuando uno ingresa a la página, ve todas las deudas y en cada caso uno pincha a la entidad y dice quiero refinanciar en esta cantidad de cuotas, confirma y ahí se le despliega. Por supuesto, todos los términos y condiciones y toda la información necesaria, pero además la información de lo que debe hacer. Acá estamos hablando de más de 20 empresas, entonces tienen diferentes canales de pago. Y acá un mensaje muy importante, el ciberdelito que hace poco estuvimos aquí conversando, acá ni bien se abre esto, van a empezar los intentos de fraude. En la página no se le va a pedir ninguna información personal ni que se haga ningún pago por la página, ninguna institución financiera lo va a llamar para pedirle información personal, ni ningún dato de claves ni contraseñas. Hay que evitar las ciberestafas y en la página tienen todos los detalles por cada institución de cómo se paga. Por ejemplo, si a mí me dicen vaya a Red Pagos a pagar en la cuenta la institución financiera tal, eso está bien. Ahora si me dicen depositar en la cuenta de Pepito, no, eso es algo que yo no voy a hacer. Pero a las personas la única vía de contacto es esta página soluciondeuda.com.ui para financiar estas condiciones no vayan a las sucursales ni llamen por teléfono, vayan acá y tienen toda la información ahí. ¿Esta ventana por cuánto tiempo está abierta? Es decir, ¿qué plazo hay para regularizar estas deudas? Esta ventana es por cuatro meses. Se cierra el 15 de noviembre y no va a haber prórroga. ¿Por qué? Estas son situaciones excepcionales. La verdad es que hay gente que con muchísimo esfuerzo paga sus cuentas. Y si nosotros empezamos a decir no, que se extiende, que lo hacemos, ¿cuál es el incentivo? No pagar. Yo te quería preguntar también, ¿qué pasa con las personas que no han pagado sus deudas? Y ahora dicen, bueno, no voy a pagar la que tengo porque en algún momento va a venir una ventana similar y de alguna manera me voy a evitar multas y recargos. No va a pasar eso. Esto realmente es una circunstancia única. Yo les puedo asegurar que si yo estoy no va a volver a pasar porque la verdad que es un muy mal mensaje para las personas que con tanto esfuerzo pagan. Hoy tenemos una situación compleja. Se está buscando una solución con medidas adicionales para que esto realmente se intente que no, que... O sea, siempre va a haber personas que no puedan pagar porque siempre pasan cosas. Pero esta es una ventana que se cierra el 15 de noviembre. Entonces, invitar a la población a aprovecharlo. Y también decir que por el primer mes, esta es la única vía de contacto, pero a partir del 9 de agosto se va a habilitar un número telefónico y un número de WhatsApp para hacer canales adicionales. Mainzer, ¿con esto ustedes entienden que pueden recuperar parte de lo que se prestó en un momento? Porque también puede decir, bueno, si perdonan deudas, se pierde ese dinero, nunca se recupera por parte de las entidades financieras. ¿Cuál es el objetivo principal, más allá del beneficio al usuario? Por supuesto que sí. A ver. O sea, es recuperar parte de lo que se prestó que de otra manera no se recuperaría. Todas estas deudas están completamente echadas a pérdida. Estas deudas ya están 100% lo que se llama en la jerga previsionadas. Irrecuperables. Bueno, eso es un punto muy importante. Esas deudas son irrecuperables para las instituciones financieras, pero jamás un deudor puede ser irrecuperable. La palabra irrecuperable es una jerga al interior de las instituciones. Cuando uno dice que un deudor es irrecuperable, yo no estoy de acuerdo en eso. Todas las personas pueden ser. Pero entonces para las empresas sí son irrecuperables porque están echadas a pérdida. Claramente acá se puede dar un círculo virtuoso, que la gente pueda ver restablecida su calificación crediticia y que las instituciones cobren. Claramente hay un círculo virtuoso. Pero acá estamos hablando no de las grandes deudas. Acá hablamos de las deudas más pequeñas, de la población más vulnerable. El impacto económico en las instituciones financieras no va a ser importante, pero claramente hay un impacto muy importante. ¿Sabés lo que está pasando hoy? Ayer me comentaban y mismo a mí me empezaron a llamar periodistas diciendo tal persona tiene deuda y quiere averiguar. Se está dando un círculo virtuoso que aún personas que no entran en esta circunstancia se están acercando. Porque además hay algo importante. Las instituciones financieras prestan para cobrar, no para que se monten mulcas, recargos de intereses y sea impagable. Entonces todos aquellos que tengan un atraso y tengan voluntad de pago, primero fíjense si entran en esta oportunidad. Y si no, acérquense a las instituciones. Que todas las instituciones tienen intenciones de que la gente pueda pagar y salir adelante porque es en el interés de ambas partes. ¿Hay una estimación de cuánta plata, de cuánta masa estamos pagando? No, no lo tenemos. No la tenemos. En parte porque cuando entran a la página hay algunas instituciones para las cuales no se tiene exacto el monto de las preguntas. Entonces ese número no lo tenemos. Sí tenemos la cantidad de gente. Y también enfatizar, acá no estamos hablando de los grandes deudores, estamos hablando de las deudas más pequeñas, de la población más vulnerable. Entonces el impacto económico, el impacto individual es enorme para cada persona y las familias. El impacto económico en general no viene por ahí. Máincer, ayer cuando se va esta noticia muchos consultaban, por ejemplo, respecto a las empresas públicas. A veces se tiene deuda con Antel, con UTE. Todo eso queda por fuera. Empecé pertinente porque nosotros creo que asumimos que esto se hace principal énfasis en los préstamos que se solicitaron por parte de usuarios que nunca se pagaron. ¿Puede existir algún diálogo de ampliar esta realidad? Porque el Banco República está comprendido, por ejemplo, dentro de este grupo de entidades financieras. Sí, sí. El Banco República mismo dijo ¿cómo no vamos a ser parte de una solución del sistema financiero? Es la única institución pública, ¿no? Sí, porque el Banco Hipotecario, ¿por qué no? Porque estos son deudas sin garantías hipotecarias. Entonces claramente solamente aplicaba el Banco República. El Banco Hipotecario, digo, ni siquiera se invitó a participar porque no... Esto es para aquellos que no... Las deudas que no tienen garantía hipotecaria ni otro tipo de garantías. Pero es solamente del sector financiero. Y si se puede ampliar, mira, de hecho, hay empresas que no adhirieron 100% a las condiciones, pero que sí van a ofrecer refinanciar a parte de los deudores. Entonces, no figuran dentro de los firmantes, así que yo no descarto que alguna otra empresa se pueda adherir. Pero está pensado solo para el sector financiero. ¿Qué pasa si alguien se atrasa en una cuota de pago después de que se convenió, digamos, esta nueva modalidad? Si se atrasa en dos cuotas o más, vuelve todo para atrás a la deuda original. O sea, acá lo que tenemos que intentar hacer es... Claramente es difícil hacer frente a las deudas y a los compromisos porque siempre hay algo que precisamos. Pero lo que esperamos es que la gente... Y por eso también tan importante las iniciativas de educación financiera. Porque también hay que saber organizarse, ordenarse para priorizar ciertos pagos. Entonces, acá esto es para aquellos que refinancian y para aquellos que cumplan puntualmente con estos compromisos. Si no, todo vuelve atrás. Muchas de estas personas, de estas más de 700.000 personas a los cuales va este beneficio, seguramente estén embargadas genéricamente por las instituciones financieras. ¿El levantamiento de ese embargo va a ser inmediato una vez que se cumpla la totalidad del pago? La mayoría de las personas no tienen embargos. La verdad es que es raro ver un crédito de 5.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos o 100.000 pesos que se le traba a embargo. Pero claramente se paga la deuda, ese embargo se levanta, por supuesto. Y aparte otra cosa, a medida que uno empieza a pagar su deuda, ya ve restablecida su calificación, ya ve mejorada su calificación crediticia. En el caso de aquellas personas que la deuda es eliminada, inmediatamente salen de categoría 5. Y el resto, a medida que empiezan a pagar, va mejorando su calificación crediticia y van a ser pasibles de tomar nuevo crédito. Barbara, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la oportunidad de difundir este programa que esperamos muchos aprovechen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!